Mi amor, vamos al médico, para que se haga esa barriga. Pero es que hay mucha gente, pero no... Yo no dije que ella iba a dejar de tomar agua. Pero no puede ser por agua, puede ser por otra cosa, para que se haga bello, pues. Yo estoy de mucho tiempo para que se haga atender. Pero bien, pero no me voy a gastar después en esa barriga. Yo sé que no hay plato, pero hay algo que se desea por sus arrucos. Puede volver a hacer algo peor y no voy a hacer daño. Vamos a ir, ¿a dónde vamos? A su centro, aquí cerca. El barrio. ¿Aquí es su centro? Sí. ¿Y ya no es tarde para ir allá? No, vamos para que se haga bello. No puedo dormir, ando preocupado más con estas así. ¿Sabes cómo la tienes la barriga así? Sí, está muy grande. Y luego yo no he comido nada. Miren, no he comido nada. Ahorita lo que hice fue tomarme agua. Por eso es que yo digo que el agua es la que me sube, ¿sabes? O sea, no tengo necesidad de ir ahorita a su centro. Voy a dejar de tomar el agua, mejor. ¿Cómo va a ser agua? ¿Cómo va a ser agua? No, 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 no. Pero es que el agua es la que me ha subido así, miren. Y yo antes hice un... Yo antes hice un viejo que miren cómo había amanecido con la barriga y me dije, miren. Es que una barriga enorme. Es que es muy así. Luego el médico puede saber a ver qué es lo que tiene, pues. ¿Eso es el centro gratis? Sí. Solo tiene que hacer gastar unas pastillas. Vamos a ver qué es la receta, pues. Félix, me queda ganas tener. Y eso no hay que ir más temprano, más de mañana, Alexander. No hay que atenderlo, no. Sin todas dudas, pues. ¿Cómo va para que se haga ver? Y donde tenga algo. No tenga fe que no va a tener nada. No, no, no. Eso no hay. Pero va a seguir que se haga venir así todo el día. Pero es que ya te dije que voy a reducir el agua. Porque mira, ahorita tomé agua y se me ha hinchado esto así. No puede ser por el agua. Es que yo siento que es el agua. Ya, pues vamos a ver si dice el doctor si el agua es el agua. No, no, no. Pintín, no. No sé por qué me dejas, mamá. Vamos antes que se ve más tarde, me da solo dos. Vamo. Y como yo voy a andar así, voy a caminar así. Yo no compadre, pues. Vamo. Vamo. Más rápido. Y sin medio te dicen que tengo... No, yo tengo... No, yo voy a dejar de tomar el agua. No hay agua porque se va a ver si hay agua o no hay agua. Pero miren que yo puedo comer de comida. Yo ya entendí que es el agua, Alessandra, es el agua. No, no, no. Me siento que es el agua, quita la barriga, es el agua.